El Ministerio de Educación, bajo el marco del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar, celebró la Carrera Familiar 2K Corriendo Juntos, que contó con la participación de 493 núcleos, que son 1.762 instituciones educativas en todo el país. A lo largo de nuestra geografía, más de 150.000 personas pasaron el domingo realizando ejercicio en familia. Fue una carrera participativa y no competitiva en la que todos fueron ganadores. En nuestro ranking de participación, la medalla de oro fue para la región La Libertad, con un total de 18.341 corredores. La plata fue para Pum, con 17.421 participantes. Y el bronce fue para San Martín, con 11.550 estudiantes y padres de familia. Se realizaron recorridos de 2 kilómetros por todo el territorio nacional. En costa, sierra, selva, en todo el Perú se reunieron padres, hijos, abuelos y familias enteras corriendo en simultáneo por una vida activa y saludable. ¿Y tú? ¿Participarás en la próxima? Síguenos en Facebook, Twitter y en la página web. E infórmate de las próximas actividades y participa con tu familia. Ministerio de Educación. ¡Rumbo a la nota más alta!